...de Puli a pase de David Gallo, lo vamos a ver repetido porque es un zapatazo imparable que merecía los tres puntos pero el Jaén se vuelve a despistar en defensa y Puntas, que fuera jugador del Recre y del Granada, marca el empate en ese contragolpe Se resiste la primera victoria en casa del Jaén